Dinero extranjero 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 Un tiraje de manta aburrido, heridaza y un borralito de tela Un bucho alenzó, las sacos, cien mil pesos y los sacos para la yegua Por fin se vinieron, gritaba la gente, la lista se miraba Violente la yegua se vino en las riendas y al coño le fue en las tendas